Alexandra Daddario aclara su relación con Zac Efron Alexandra Daddario se vio en la necesidad de aclarar qué tipo de relación mantiene con Zac Efron luego de diversos rumores sobre un posible romance. . Y es que los actores se veían tan unidos y muy cariñosos en cualquier evento así como también en diversas publicaciones dejando en duda un posible romance. . Sin embargo Daddario decidió acabar con los rumores y dejar en claro que su relación es simplemente una buena amistad. Somos muy buenos amigos. Zac y yo hemos trabajado juntas y somos muy buenos amigos confesó para la revista People. . Trabajamos muy de cerca. Él es mi interés romántico en la película. . . . . . . . .